Y ya nos encontramos con la grata compañía de Johnny Mindy Bill, contador público colegiado para hablar de este tema tan importante para el emprendedor, el punto de equilibrio. Johnny, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Ingrid, de verdad por la invitación, de verdad estoy muy contento de estar aquí presente en tu programa y poder compartir un poquito. Para mí es un orgullo, me siento orgullosa de poderla entrevistar. Oh, gracias, de verdad. Empecemos con el tema, ¿qué es el punto de equilibrio en un emprendedor? Bueno, voy a explicar un poquito sobre qué significa el punto de equilibrio. Bueno, una persona, un emprendedor, justamente estamos hablando de emprendedores, ¿cierto? De emprendedor, vende un producto o de repente como que una pequeña panadería o brinda sus servicios. Entonces, necesita conocer sobre el punto de equilibrio. Lo voy a poner como un ejemplo. ¿Cuántas unidades tiene que vender para no perder? Pero tampoco para ganar. ¿Cuál es lo mínimo que tiene que vender en una panadería? ¿Cuánto tiene que vender? ¿Cuántas tortas tendría que vender para no perder? Y el que brinda servicios también puede ser lo mismo. Entonces, el punto de equilibrio es conocer ese momento de cuántas unidades, y sigo reiterando, cuántas unidades tiene que vender como mínimo para no perder, pero poco para ganar. Pero para poder determinar ese punto, tiene que identificar los costos. En ese aspecto, es muy importante saber qué costos, como emprendedor, uno tiene que asumir. ¿Cuáles son los costos variables y los costos fijos? Justamente quiero entrar a tallar sobre ese tema, porque me estás mencionando el tema de costos, y de repente para una persona o un emprendedor, le resulta un poco complicado decir, ¡Uy, esto es matemática! ¡Qué complicado resulta ser esto! Vamos a empezar por algo, ¿no? El solamente traer este producto de la China tiene un costo. Correcto. El traerlo al Perú, el traslado también, ese flete también tiene un valor. Esto no se vende solo, tiene que ponerse, se vende. Tengo que utilizar redes sociales, tengo que pagar por publicidad. El llamar a los clientes, tengo este producto. El llevárselos a su punto de venta. Todo eso suma. Y esos son costos. Hay que identificar cuáles son los fijos y cuáles son los variables. Por ejemplo, el tema de costos fijos sería el alquiler de esta oficina. Así vendas uno nomás, tienes que estar pagando el alquiler de esta oficina. ¿Qué vienen a ser los costos variables? Compro uno, compro dos, costo variable. Mientras más unidades yo venda, eso significa que el costo va a ir subiendo. Ahora, te hablo de este producto. Podemos hablar de una panadería. El tema de los panes, mientras más panes haga, mientras más torta asada, involucra también un tema de costo variable. La materia prima, la mano de obra, los costos indirectos. Si reconocemos realmente el tema de los costos, podemos hallar el famoso punto de equilibrio. Tenemos que saber el precio de venta, costo fijo y el costo variable. Hay una fórmula, me parece. Sí, justamente la fórmula. Una fórmula para poder tener el punto de equilibrio. ¿Cuál es? Para hallar el punto de equilibrio de cualquier servicio, de cualquier bien, tenemos que conocer el precio de venta. El precio de venta por unidad de este producto. A ese precio de venta le vamos a dividir el costo fijo unitario menos el costo variable unitario. Resolviendo esa fórmula sencilla, podemos determinar cuántas unidades como mínimo podemos vender. Si, por ejemplo, el resultado de esta ecuación me sale 5, 5 unidades. Si vendo 4, estoy perdiendo. Si vendo 6, ya estoy empezando a ganar. O sea, mi punto de equilibrio sería 5. Vendo uno más, ya estoy empezando a ganar. Y eso es lo que yo quiero. Empezar a ganar, pero cuántas unidades como mínimo tengo que necesitar. Si empiezo a vender 2 o 3, ya anda viendo que otro producto. O reestructurando un poco el tema de los costos. Ahora, el tema de las unidades. Acá estoy hablando de este producto. Que no lo puedo comparar con un monitor. Que también tiene otro tipo de costos. Cuántos monitores como mínimo podría vender. Que no se puede comparar con esta memoria. Y ahí, como lo que acabo de conversar justamente hace unos momentos. Sobre el tema de la rotación de los productos. No podemos comparar este monitor con esta memoria. Porque las rotaciones son distintas. Yo tengo que enfocarme a los productos que van saliendo. Y lo que hemos hablado hace un momento. El tema de la temporalidad. Hay productos que por temporada salen más que otros. Entonces, todo eso tenemos que analizar. Y de repente lo tenemos en la mente. Pero una cosa es también plasmable en blanco y negro. Porque si no lo reconocemos. Realmente podríamos. ¿Cómo podemos saber la rentabilidad de vender este producto? No lo podemos reconocer. De repente tú lo estimas. Estás vendiendo. Pero realmente te está saliendo rentable traerlo. Ahora, imagínate este tipo de productos. Porque aquí estamos hablando de temas de mercaderías. En el caso de una peluquería. En el caso de una panadería. Que ahí tienes que combinar mano de obra. Porque también. Eso también genera un costo. La materia prima. Y la materia prima no es solamente un asol. Estamos hablando de harina, de agua, de sal, de azúcar. Todos los materiales que tú necesitas. Los costos indirectos también son relevantes. Entonces, el consejo que yo doy acá es. Que tenemos que involucrarnos en el conocimiento de costos. Claro que al principio de repente uno lo ve algo grande. Pero poco a poco lo vas a ir reconociendo. De repente uno lo tiene en la cabeza. Pero. ¿Alguna vez has agarrado un lapicero? Una calculadora. ¿Y te has puesto enalizando cada producto que tú vendes o produces? Entonces es muy importante que todos los emprendedores. Incluso si ya iniciaste este emprendimiento. Que apuntes todos tus costos. Tus costos fijos. Y tus costos variables. Para que puedas tú poder hacer tu fórmula. Que aquí te la vamos a dejar. Para que puedas tener el punto de equilibrio. Y puedas seguir teniendo una mayor rotación. Nos vamos a unos comerciales. Para seguir con esta buenísima entrevista. Impresora Epson Sure Color F570. Sublimación de 24 pulgadas. Con soluciones originales. Driver original. Sustrato original. Tinta original. Es decir. Una aplicación original. Sustrato original en Epson. Que garantiza la calidad en diversas aplicaciones de sublimación. En cuanto al driver original. Epson brinda un óptimo y sencillo funcionamiento con papel Epson. Diseño compacto. Diseño compacto. Productiva. Siempre lista para imprimir. Cortador incorporado para mayor eficiencia. Versátil. Flexible. Resistente al polvo. Sublimación para materiales rígidos y aplicaciones textiles. Encuentra tu línea de impresoras Epson Sure Color F570 Epson en tu página web TunnelPrim.pe. O envíanos un WhatsApp al 946431816. Y si eres corporativo envíanos un correo a ventas arroba tunnelprim.pe. Envíos a nivel nacional. Ya volvemos de la pauta comercial y justamente estábamos comentando con Johnny. La importancia que el emprendedor tiene que saber sobre el punto de equilibrio. Qué importante es que tu emprendedor sepas que si ese producto te cuesta 10 soles y lo vendes a 12, no significa que estás ganando. Tienes que considerar tus gastos fijos y tus gastos variables. Es muy importante emprendedor que puedas tú tener esta fórmula que aquí te la dejo para que puedas tener el punto de equilibrio. Comentando más Johnny, me gustaría que digas a los emprendedores, ¿qué otros consejos más importantes puedes darles a ellos? Bueno, todo se trata al final de ser ordenado. Porque si mantenemos un orden, podemos reconocer realmente justamente lo que estamos hablando. Cómo sé qué costo fijo, qué costo variable, cuánto me cuesta traerlo, importarlo, la publicidad. Si todo lo tenemos registrado, eso significa tener un orden y eso es lo que hace la contabilidad. Uno ve la contabilidad como algo realmente de repente algo complicado o muy difícil, pero al final todo se traduce en un orden. Si no tenemos un orden de cuánto vendemos al día, si no tenemos un orden de cuáles son esos costos, prácticamente estaríamos de forma desordenada. Claro, yo sé que estoy vendiendo porque está ingresando dinero, pero de ese dinero que ingresa también tenemos que estar pagando obligaciones. Entonces, si eso lo tenemos de manera desordenada y hasta lo podemos vender a crédito, que nos van a pagar acá a 15 días, a un mes o a tres meses. Si eso no lo tenemos controlado, imagínense cómo podemos determinar un punto de equilibrio por el simple hecho de ser desordenado. Estaríamos prácticamente perdiendo, estaríamos en quiebra. Nuestros emprendimientos no funcionan. ¿Por qué? No digo que el producto pueda ser malo, puede ser un producto muy bueno. Pero el tema está de que nos tenemos que sentar y empezar a revisar esos números. El hecho también de conocer de repente algún sistema. El Excel es un tema que resulta básico. Una herramienta importantísima y creo que acá todos los emprendedores, en office puedes encontrar el Excel. De manera básica, mis gastos, mis entradas y mis salidas, ¿no? Empezando por allí para que tu emprendedor no tengas miedo, quizás, uy, voy a perder o estoy gastando. No. Anota, disciplínate para que sepas en qué situación estás. Es decir, no sea una expectativa, quizás lo que tú quieras emprender o en este caso estés emprendiendo, si no sea una realidad de números, estoy ganando, estoy en punto de equilibrio, me falta quizás tener mayor rotación, ¿no? La importancia de la rotación, ¿verdad, Johnny? Claro. En los productos. No solamente la rotación de productos, sino la rotación de clientes, la rotación de proveedores. ¿Cuánto tiempo necesito vender este producto? ¿Tres meses comparado con un mes? Ahí tenemos que analizar qué tantas mercaderías debo comprar, porque no solamente es comprar por comprar. Tengo que analizar qué productos salen más rápidos que otros. Es decir, Johnny, que es importante que el emprendedor sepa cuál es su target. Es decir, que reconozca su producto o servicio que va a empezar a emprender o que ya está en el camino del emprendimiento. No, y también, hablando de la rotación de la mercadería, también podríamos hablar de la rotación de las cuentas por cobrar. Bueno, te explico. Hablando sobre la rotación de cuentas por cobrar, es analizar a los clientes. O todo lo vendo al contado o lo vendo al crédito. Porque el hecho de tener contado es tener la liquidez en ese momento. Porque si lo vendemos a crédito, ¿qué? 15 días, 30 días, 60 días. El dinero no lo vamos a tener a la mano. Y tú sabes que en todo negocio el dinero es como la sangre al cuerpo. Si no, no nos movemos. Si no tenemos el dinero, ¿cómo podemos pagar los servicios? Si dejamos prácticamente todas las ventas que salen al crédito a 60 días. Te pregunto. Entonces, cuando uno brinda créditos, ¿el dinero se devalúa? Más que nada es tener la liquidez de manera más rápida. O sea, en todo negocio necesitamos cobrar rápido. Ese es el punto. Cobrar lo más pronto posible. Teniendo el dinero, compro mercadería. Teniendo dinero a la mano, pago los servicios. Pero tenemos que tener el dinero lo más rápido posible. Ahora, ¿pero también puedo vender a crédito? Sí, pero no a cualquier persona se le da crédito. Hay que también analizar cuánto tiempo podemos dar crédito. Una semana, 15 días, 30 días, 60 días, 90 días. Porque mientras más demos líneas de crédito a cualquier persona que nos solicita. Y si no controlamos, si llega una semana y no nos pagan y se borran 15 días, le van a seguir dando líneas de crédito. Claro, es importante que los emprendedores tengan el conocimiento que, si bien es cierto, también es una forma de poder vender a crédito, también tenemos que saber cuánto capital podemos tener para saber apodo al crédito por decir 5.000 soles. Los otros 5.000 tengo que tener rotación diaria o rotación líquida para poder seguir de una manera, tener una rotación en productos, poder tener la logística, poder hacer pagos a proveedores, administrativos. ¿Es correcto? Claro, y que había el tema de los proveedores, también hay que establecer un cronograma de pagos a los proveedores. Porque de la misma manera también nos van a presionar. El tema de los servicios básicos, como luz y agua, tenemos que pagarlos sí o sí cuando llegue el servicio, porque si no nos aportan. Fijos, son fijos. Esos son fijos sí o sí, y vuelto con el teléfono. No puedo decir, lo voy a pagar la siguiente semana y me cortan la línea. Entonces, eso sí tenemos que tener programado y tener la liquidez para poder cumplir con sus pagos. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que tener la liquidez para poder establecerlo. Por eso les digo, la liquidez prácticamente es sangre al cuerpo lo que es a la empresa del dinero. O sea, tenemos que tener control. Y ese es un tema de orden. Si perdemos eso, imagínate dónde podemos estar. Nuestro negocio no funcionaría literalmente. El orden es una forma muy importante de que todo emprendedor tiene que saber, ser ordenado, emprendedor, para que no tengas estos problemas quizás de falta de liquidez o quizás por buena voluntad, quizás ya por querer vender, te doy, me pagas después. No, no es la forma. La forma es ordenada, con cronogramas de pago, ingresos y salidas. Y sobre todo de conocer tus gastos. Tus gastos fijos y tus gastos variables. Y de ahí puedas ya determinar tu punto de equilibrio. Y cuando tengas mayor rotación, vas a poder ya tener una utilidad. Y así como jugando hemos visto varios temas, punto de equilibrio, costo fijo, costo variable, precio de venta, flujo de caja, entra dinero, sale dinero, cuánto queda, saldo de caja. Hemos hablado sobre hasta política de cobranza, política de pagos a proveedores. O sea, todos los temas que uno como emprendedor debe conocer. Claro que esto no se aprende así de un momento a otro. O sea, el tener, ya, pero ¿de dónde empiezo? Que voy a agarrar mi Excel y veo cuánto vendo y cuánto gasto. Poco a poco, poco a poco la necesidad te obliga a ser ordenado para empezar. Y te involucra un poco a conocer sobre temas de contabilidad. Sí, la contabilidad es parte de nuestras vidas diarias y también en nuestro entorno laboral. Y también cómo administro yo mis gastos, ¿no? Mis gastos fijos, en fin, mi luz, mi agua, mi carro, mantenimiento de mi auto. Entonces, todos esos gastos siempre implican que debemos de tener un orden, ¿verdad? Un orden. Y otro amigo dice, no, pero yo soy el creativo. Esa es otra. Dice, no, yo soy el creativo. Yo soy el que hago el diseño. Yo soy el que hago esto. El que me dedico a vender. Pero hasta para vender tienes que tener cierto conocimiento de contabilidad. Porque, ¿a cuánto precio le puedo vender menos? Porque yo tengo un cliente que me dice, ya yo quiero 200 unidades, pero ¿a cuánto me lo dejas? Y solamente vendiendo y le das un precio realmente que de repente podría estar en tu contra. Que podría estar perdiendo. O sea, también tienes que conocerlo para empezar a negociar. Más unidades, claro, que vendo a menos, pero ¿cuánto menos? Entonces, hasta para negociar tienes que saber un poco del tema de contabilidad. Qué importante y muy buenísima todos los tips que nos has dado para que tu emprendedor tengas, al menos, pueda sacar lo mejor de esta entrevista y la puedas aplicar, que es lo más importante. Johnny, ¿cómo te encontramos? Bueno, me encuentran en mis redes sociales, mi nombre es Johnny Mendil, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. Más contenido subo en YouTube y también lo replico en el Facebook. Entonces, ahí prácticamente sobre el tema de contabilidad. Como tu nombre, Johnny Mendil. Johnny Mendil, ahí es Johnny Mendil. Y lo van a encontrar en las redes y prácticamente también publico temas de contabilidad. Qué genial. Y quizás si algún grupo de pequeños emprendedores quieren contactarte para que quizás puedas dar o explayarte un poco más sobre este tema y otros temas de emprendimiento que son importantes. La contabilidad es importantísima en cualquier gestión. ¿Cómo podemos, a qué número podemos llamarte? Bueno, en las mismas redes sociales, en los comentarios, por ahí prácticamente sí llego a responder los comentarios todavía, ¿no? Hay comentarios que me hacen y yo les respondo y por ahí hasta hemos concertado citas todavía. Y como ahora prácticamente estamos en la era digital a la fuerza. Híbrida. Híbrida. No te miento que prácticamente de Puno, de Juan Cayo, de Juliaca, de Piura, he hecho videoconferencias tipo Zoom y se pueden coordinar. O sea, la verdad que ahora la tecnología y justamente que estoy en tu programa hace a llegar más gente, ¿no? Claro. Justamente estamos todos pasando trabajos híbridos donde trabajamos desde casa y podemos estar en cualquier parte del país y del mundo de manera simultánea, ¿no? Esa es la ventaja y las cosas positivas que nos trajo la pandemia, ¿no? Porque muchos hemos tenido que evolucionar, quizás dar una opción a algo que lo veíamos muy lejano, ¿no? Antes del COVID creo que todos teníamos el internet solamente para redes sociales, quizás para algo muy puntual. Pero llegó la pandemia, trabajamos desde el internet, estudiamos, damos charlas, en el caso suyo, ¿no? Y es una manera también de que pueda seguir vigente, ¿verdad? Sí, de todas maneras, de verdad. Y justamente estamos en un programa de tecnología. Presencia digital. Sí. Así es, de verdad. De verdad, un tremendo gusto de estar aquí presente, Ingrid, de verdad. No, el orgullo para mí, poderlo entrevistar, gran profesional, excelente coach. Yo sé que vas a poder aquí también tener y concretar esto. Lo recomiendo como contador, tips en cuanto a emprendimiento. Johnny Mendivir. Muchísimas gracias, Ingrid, de verdad. No, a ti. Y saludos a tu equipo. A ti por la entrevista. Gracias. Gracias.